Ay, ay, ay Si, si Salve mi, no voy a seguir Vamos a cantar La espinita de tu mano se acaba un mijo de amor Aquí, en mi corazón La espinita de tu mano se acaba un mijo de amor ¡Vamos! La espinita de tu mano se acaba un mijo de amor Ya está mi corazón muchachito de mi amor Me escondí desde ti, no puedo vivir sin ti Ya está mi corazón muchachito de mi amor ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Dónde hay las chicas solteras que levanten las manos? A ver, hay solteración. ¿Dónde están los solteros que levanten las manos? ¡Hola! ¿Y todos los hermanos saldrían? ¡Sí, sí! ¿Todos los hermanos saldrían? ¡Sí, sí! ¿Todos los hermanos saldrían? ¡Sí, sí! ¡Sociado! Este ganchín se llama La Espirita de Comodos. La Espirita de Comodos seca un minuto de sol. La Espirita de Comodos seca un minuto de sol. ¿Dónde están los hermanos? ¡Solteros que levanten las manos! La Espirita de Comodos seca un minuto de sol. ¡Todos los hermanos saldrían? ¡Todos los hermanos saldrían? ¡Ajá! ¡Vamos a Guadalondoy! Amorecito, te quiero más, cada día te quiero más, escuchando te gusta, tu me 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 gusta. Amorecito, te quiero más, cada día te quiero más, escuchando te gusta, tu me 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 gusta. soy $25 y me mata, tiene licitada. ¡Eso siempre es! ¡Sebre, gracias! ¡Y no hacer nada! ¡Ajá! ¡Y si te dicen que no llego, no! ¡Eso es cierto! ¡Claro que sí! ¡Ave! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Eso es amor! ¡Vamos a pegar! ¡Ven a marchar! ¡Vamos a ver las chicas! ¡Cigura, mujeres, sigura! ¡A ver! ¡Cigura, mujeres, sigura! ¡Señora, usted con más experiencia, por favor! ¡Suscríbete! ¡Aquí no vamos! ¡Televa hacia abajo! ¡Hasta abajo! ¡Ya ves! ¡Yo sí! ¡Ya sé que todas las chicas! ¡A ver, vení! ¡Me vean a la mesa! ¡A ver! ¡Eso! ¡Abrazo! ¡Abrazo! ¡Rito, pito! ¡Súper, psicólogo! ¡Móbelo! ¡Móbelo! ¡Ay, al río! ¡Ay, al río! ¡Eso! ¡Le vas cuenta o no! ¡Señora, yo! ¡Eso! ¡Si te va a bajar! ¡Tu cuerpo, chiquita rica! ¡Eso! 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 ¡Señora, yo! ¡Señora, y al río! ¡Vamos! ¡Póngale tu cuerpo, chiquita rica! ¡Vamos, chicas! ¡Adelante, adelante! ¡Va tu cuerpo, chiquito, rica! ¡Sueve! ¡Vamos a invitar a la gente que nos viene ¡Sueve el carro, por favor! ¡Adelante, el universo es totalmente libre! ¡Va! ¡Sí, sí, sí! ¡Ven a las grandes canciones! ¡Ven a las grandes canciones totales! ¡Sólo de mis padres! ¡Y tanto en la mano se aderira! ¡Sí, sí! ¡Tanto en la mano se aderira! ¡Sí, sí! ¡Y tanto en la mano se aderira! ¡Sí, sí! ¡Y ustedes se la saben! ¡Una vez que a los padres! Nuestro amor se fue volando Entre las uñas y la interacción ¡Y tanto en la mano se aderira! 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 Hacen la vida de los que se han, de corazones que no se han Hacen la vida de los que se han, de corazones que no se han ¡Vayan los hijos a los hijos! Que el pantalón no sea dicha y que el hombre esté acompañado ¡Toma! 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 Que el pantalón no sea dicha y que el hombre esté acompañado ¡Se acuerdan los padres! ¡Por favor! ¡Que me consiga! Que el pantalón no sea dicha y que el hombre esté acompañado ¡Que vas a salir del amor, güey! ¡Que vas a salir! ¡Y yo empezaba a dejarme pasarle! ¡Y trato con las manos arriba! ¡Sí, sí! ¡Tro con las manos arriba! ¡Sí, sí! ¡Toma con los padres! ¡Sí, sí! ¡Dónde está la bachita va a salir! ¡Ahí está la bachita va a salir! ¡Que le vayan las manos arriba! ¡Quiero que descansen! La gente dice que es imposible, que nuestro cariño son muy desiguales. ¡Ven a los hijos, a los hijos! La gente dice que es imposible, que nuestro cariño son muy desiguales. Tiene razón, no se va a dar así, al que tú crees que vas a los heridos. ¡Ven a los hijos! Cuando quieres validar así, al que tú crees que vas a estos heridos. ¡Ven a los hijos! Ahora ya estarás contento, ahora ya estarás tan al aire con pasadkenntra al parte, ch resolving a nadie de ti. ¡Ven a los hijos! Ahora ya estarás contento, ahora ya estarás tan al aire con pasad adapter al parte, ch resolving a nadie de ti. Ahora Sampito Ahora ya estarás feliz Ahora feliz Ahora ya estarás contento Vamos chicas Muevanse 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 Sampateras Así Dice que el Sampo está feliz El Sampito Muevanse Muevanse Vamos Muevanse 3 Sampatitos 2 Sampatitos 2 Sampatitos 2 Sampatitos Vamos a ver cómo se va Las mujeres de latin Aja Con la puta Con el taco Con la puta Con el taco De costadito mami De costadito De costadito Ajá Ajá Ay ahí Así ¡Gracias! La gente no sabe bien, la gente no soy, eso sí, y ustedes caballeros, buenas, muchas gracias, eso sí.